Los ríos, los ríos son corrientes de agua Los ríos, los ríos que América empapan Los ríos, los ríos son corrientes de agua Los ríos, los ríos que América empapan En América del Norte Yukon Mackenzie se esconden San Lorenzo, Missouri, Mississippi, Colorado San Lorenzo, Missouri, Mississippi, Colorado Grande, río grande En América del Sur Magdalena encontrarás tú Orinoco, Amazonas, el más largo, el number one San Francisco, Paraguay, que llega al Paraná Y junto al Uruguay, al río de la Plata Que es el río más ancho del mundo Que es el río más ancho del mundo Los ríos, los ríos son corrientes de agua Los ríos, los ríos que América empapan Los ríos, los ríos son corrientes de agua Los ríos, los ríos que América empapan Canta, canta y aprende Canta, canta y aprende Canta, canta y aprende Canta y aprenderás